Ruy Bois lamentó la ausencia de gestión de la Junta de Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno desde el inicio de mandato hace tres años y medio. Apuntó como ejemplo de esta cuestión la inexistente Palacio de Justicia. Dijo que les prometieron que iban a construir unos juzgados nuevos porque resultaban insuficientes para este fin los 3.000 metros cuadrados del pabellón en ruinas del complejo Diego Salinas, propiedad de la Junta, hasta fecha reciente, cuando se vendió al ayuntamiento cuando lo único que han hecho es coger dinero de los sanroqueños, embolsárselo y no hacer absolutamente nada. La Consejería de Justicia argumentó que era necesario en San Roque un edificio de al menos 5.000 metros cuadrados. Por contra, en la actualidad, los tres juzgados sanroqueños están metidos en una caja de cerillas de 1.000 metros cuadrados. Recordó que cerca de la Plaza de las Constituciones existe una parcela de 14.000 metros de los que la mitad son propiedad de la Junta. Por tanto, matizó que les caben perfectamente los tres juzgados y lo que quieran y no han hecho absolutamente nada. Y decían que los tres juzgados no cabían en los 3.300 metros cuadrados de cada una de las tres plantas que tiene ese edificio, una planta de 1.100 metros cuadrados, tres plantas de 3.300 metros cuadrados y decían que no cabían, que querían un edificio de al menos 5.000 metros cuadrados. Están ahora metidos en una caja de cerillas de 1.000 metros cuadrados, tres juzgados, pero dicen que necesitaban 5.000. Y tienen una parcela, propiedad de la Junta de Andalucía, justo al lado, que es propiedad de la Junta de Andalucía, con una edificabilidad de 14.000 metros cuadrados. De esos 14.000 metros cuadrados, la mitad son de este ayuntamiento y la otra mitad, 7.000 metros cuadrados, son de la Junta de Andalucía. Les cabe perfectamente los tres juzgados y lo que quieran y no han hecho nada. Pero es que los 7.000 metros cuadrados del Ayuntamiento de San Roque se los ofrecíamos gratis, regalados, a cambio de que trajesen la escuela de hostelería desde el Torí a la ciudad de San Roque y que se albergaran en ese espacio los juzgados y la escuela de hostelería. Porque ahí únicamente va a haber equipamiento público, no va a haber residencia, no va a haber vivienda, no estamos en esa línea. Aclaró Ruiz Bois que no son como el Partido Popular, que únicamente quiere, en este caso, las rentas libres y la venta de viviendas a precio de lujo, que es lo que venía previsto inicialmente en ese espacio. Luego, en San Roque, lo que hay, según declaró, es ausencia de gestión, discriminación y castigo a los sanroqueños y falta de ejecución de presupuestos.